Hola, ¿qué tal? Vuelve la Champions, martes de dos partidazos, principalmente ese Liverpool-Real Madrid en Anfield, que tiene pinta de partido gigante. A ver, una final hace poco, todos los condimentos de dos equipos grandes en el mundo del fútbol, dos equipos que vienen recuperando su mejor forma futbolística, dos equipos que todavía no están en su mejor forma futbolística, más allá de ir creciendo, y dos equipos que vienen, más allá de la grandeza que tiene cada uno en las espaldas, de realidades distintas. El Liverpool sabe que tiene que salir, mostrar, ganar, probar, volver a ganar, cerrar el partido y volver a cerrarlo. El Real Madrid sabe que todo se define en el Santiago Bernabéu y esa es una gran diferencia. El Liverpool, y lo explicaban hoy los técnicos principalmente, tiene que jugar los partidos de su vida para eliminar al Real Madrid. El Real Madrid tiene que jugar un partido de Champions y nadie lo hace mejor que el Real Madrid. No necesita probarle a nadie ni forma, ni estilo, ni manera. Sabe jugar este tipo de partidos, sabe tener la paciencia, la mentalidad, sabe sufrir como nadie, sabe ser superado en el fútbol por momentos entendiendo que en algún momento el partido le va a venir y le va a dar oportunidades. Y eso no lo ejecuta y no lo entiende nadie mejor que el Real Madrid. Dicho esto, vienen de realidades, los dos creciendo en cuanto a nivel colectivo, pero vienen de realidades distintas. El Liverpool recupera a jugadores, Van Dijk ya jugó el fin de semana, Diego Jota ya jugó el fin de semana. Principalmente en la fase de ataque recuperó a Firmino también. Tiene muchas alternativas que no las tenía por mucho tiempo en esta última parte de crisis. Tenía a dos delanteros que eran Darwin Núñez y Salah y después tenía que ingeniárselas a ver cómo compensaba arriba. Ahora tiene a Darwin Núñez, lo tiene a Salah, lo tiene a Gakpo, lo tiene a Diego Jota, lo tiene a Firmino. Ya estamos hablando de un equipo de cinco delanteros para poder elegir y para tener alternativas todavía no está Luis Díaz. Esa es una buena noticia. Creo que Gakpo, Darwin Núñez y Salah van a ser los titulares. El tema pasa por la mitad de la cancha, donde para mí es lo más flojo que tiene el Liverpool. Va a jugar Henderson seguramente, va a jugar Fabinho porque le da presencia física. Y después el que se ha ganado un lugar es este chico Vaxetich que tiene dinámica, que es livianito, que tiene cambio de ritmo, que mete, que es bueno y que entiende los pases entre líneas. Pero habrá que ver cómo se ve a este nivel. Enfrente un Real Madrid que no va a contar con Kroos, que no va a contar con Mendy. Creo que Carvajal va a ser el lateral derecho si está bien físicamente. Lo debe estar porque juega el otro día unos minutos. Que la pareja de centrales van a ser Militao y Rudiger y que Alaba va a ser el lateral por izquierda. O sea, Rudiger, que era uno de los grandes refuerzos, lo es en la temporada, es me parece el punto más flojo que tiene defensivamente el Real Madrid. Y todos los equipos logran que la pelota la saque Rudiger. Y el Liverpool, que es un equipo que si recupera un poco la memoria y trabaja bien en la presión, puede obligar a sacar a Rudiger la pelota del fondo y a que cometa errores. Porque los ha cometido en estas últimas semanas. Y porque ya todo el mundo sabe que hay que tapar a Militao, hay que tapar a Alaba, hay que tapar a los laterales. No está Kroos, que es el gran sacador de pelota desde el fondo que tiene el Real Madrid. Entonces hay demasiada responsabilidad si es que el Liverpool lo presiona así para que Rudiger se haga cargo de eso. Kroos es sumamente importante porque si vemos el Real Madrid siempre cuando saca la pelota del fondo, termina formando una diagonal. Kroos retrocede al lado de los centrales, tiene el volante central, sea Chuameni, antes Casemiro o Camavingo, quien juegue volante central. Y lo tiene a Modric más adelantado. Entonces tiene muy claro que viene Kroos a sacar la pelota y no hay nadie más frío e inteligente y capaz que Kroos para sacarlas de ese lugar. Y no lo va a tener. Yo creo que va a jugar con Ceballos en ese lugar. Tampoco está Chuameni, la mitad de la cancha del Real Madrid me parece que puede sufrir. Creo que van a ser Ceballos, Camavinga que va a jugar el volante central y yo creo que Modric va a ser el volante por derecha. Porque hay algo que nos deja claro Ancelotti, Benzema va a ser titular y Vinicius juega siempre. Creo que no hay lugar para Rodrigo en este equipo, al menos titular, porque entendido que es Anfield y que son los primeros 90 minutos, Ancelotti no es un técnico que vaya desbocado a atacar al Liverpool. Todo lo contrario, va a poner a Valverde de extremo por derecha, que retroceda a la mitad de la cancha, que le genere menos recorridos a Modric. Si es que yo creo que Modric va a ser titular, me sorprendió que jugara el otro día los 90 minutos el fin de semana en Pamplona. Pero creo que ese va a ser el once del Real Madrid y que el Real Madrid va a salir a esperar, a pararse bien, a cerrar líneas, a no permitirle entrar en vértigo al Liverpool y a entender que sabe elegir, identificar y ejecutar los momentos del partido. Y que obviamente va a tener a Vinicius lanzado en velocidad para, a la espalda de Tren Alexander-Arnold, marcar diferencia. Creo que coincide ahí el punto de mayor fortaleza en el ataque del Real Madrid a nivel individual, que es Vinicius. Ahora sí vuelve, va a volver Benzema porque lo dijo Ancelotti, tiene su mejor socio y Benzema hace que todos los que lo rodean sean mejores futbolistas. Pero el desequilibrio lo tiene Vinicius Junior. Y Vinicius juega por el punto más débil que tiene la defensa del Liverpool. El otro día lo vimos ya a Alexander-Arnold mucho mejor en la fase ofensiva, mucho mejor atacando. Algo que era una característica principal, ideal del lateral derecho del Liverpool. Liverpool te mataba con Robertson y Alexander-Arnold por las bandas, había perdido eso al lateral derecho. Ahora yo ya vi recuperar ciertos rasgos del Alexander-Arnold profundo, atacante, decisivo, llegando al área rival. El que defiende no. Y jugar con Vinicius a la espalda es un tema y es un problema que va a tener que solventar, me parece, con un buen relevo desde la mitad de la cancha. Por eso me imagino a Henderson por allí para hacerle el relevo y para tapar y para ayudar a Alexander-Arnold mucho con Fabinho en la mitad de la cancha. Y con Baxetich del otro lado. Pero creo que es clave que juegue Henderson ahí para ayudar a esa subida de Alexander-Arnold a un equipo que va a jugar en campo rival. Y hay una realidad, Alexander-Arnold no tiene cómo parar a la espalda, a la velocidad, a la gambeta y a la habilidad que tiene Vinicius. Por ahí me parece que va a pasar mucho la primera parte del partido. Digo la primera parte porque después, lo diré siempre, los golpes cambian el partido. ¿Quién mete el primer gol? ¿En qué condición lo mete? ¿Cómo se está jugando? ¿Quién reacciona? El Real Madrid para eso entiende mejor que nadie que es un partido a 180 minutos y que si recibieron gol no tiene que volverse loco. Pero tener a Benzema y Vinicius con espacio para atacar es una gran ventaja. Y tener a Rodrigo fresco para el segundo tiempo con espacio para atacar es todavía un punto más a favor de Ancelotti si es que decide este once que mencionábamos. Después habrá que ver Ceballos, Camavinga, Modric. Tienen que jugar un partido grande. Vienen de momentos individuales muy buenos. Hemos hablado muy bien de Ceballos. Hemos hablado muy bien de Camavinga. Bueno, ahora tienen un partido grande de verdad para ser compactos. Además de ser muy buenos con la pelota, de asistir, de ir hacia adelante. Esos recorridos de Camavinga que va para el frente y que traslada y que te pone en superioridad. También tiene que principalmente ser compacto y no permitirle a Liverpool ese juego entre líneas que tiene también trabajado y también diseñado. Algo que tiene Liverpool que yo no termino de entender es que juega con Gakpo de 9 y con Darwin Núñez por banda izquierda. Yo lo pondría, pero bueno, Klopp sabe muchísimo más que yo de esto. Pero creo que Darwin Núñez es más centro delantero y que Gakpo podría arrancar tranquilamente por la banda izquierda. Partidazo y que se nos viene con todos los condimentos. Hay tantos condimentos en un Liverpool-Real Madrid que Ancelotti haya sido técnico del Everton es uno menor. Ni importa. Y eso que Everton es el gran rival del Liverpool y que en otro contexto lo hablaríamos como un punto también a un ingrediente del partido. En este momento hay tantos ingredientes tan mejores a ese que no importa que Ancelotti haya pasado por el Everton. Más allá de que algún hincha del Everton lo recordará y le pedirá que le gane a Liverpool y que lo elimine. En el otro partido veo muy favorable al Napoli. El Napoli está jugando muy bien. El Napoli es un equipo que no tiene miedo. El Napoli es un equipo que va al frente, que tiene en lo boca al dueño de la mitad de la cancha. O sea, poco se habla de él. Deberíamos hablar más del trabajo de Loboca para recuperar, pero principalmente para distribuir, para entender por dónde va el juego, para cambiar de banda, para encontrar espacio entre líneas, para asociarse con Sielinski cuando lleva la pelota. De Cabaractelia han escuchado, siguen escuchando y van a escuchar mucho más. Es un jugador decisivo porque tiene, lo que hablábamos hace un ratito de Vinicius, tiene la magia de la gambeta, de verticalizar. Un jugador que tiene la confianza para agarrar la pelota, para tirar una pared o para encarar solo, pero ir hacia adelante, automáticamente te abre espacio. Así que Cabaractelia, no solamente que tiene esa capacidad, sino que después tiene la capacidad de definir, de entender muy bien cómo tiene que cerrar la jugada. Si es pateando el arco, si es tirando una pared con Ozymen, si es dando una asistencia a Ozymen, si es buscando a Mario Ruiz el lateral izquierdo. Lo entiende muy bien Cabaractelia y ha mostrado una madurez a la hora de tomar decisiones que ha sorprendido a todo el fútbol europeo. Y yo creo que se debería hablar más de Ozymen. Ozymen es un animal del gol, es un delantero que físicamente te pasa por arriba, que es potente, que técnicamente no es el mejor, pero es suficientemente bueno, que va bien de arriba y que pelea todas las pelotas como si fueran la última. Cada pelota que le pasa cerca a Ozymen, Ozymen te la va a pelear a muerte y que además tiene un tranco para la corrida que es gigante. Es difícil correrle a Ozymen, es imposible correrle a Ozymen porque tiene potencia física, paso largo, paso grande. Creo que condiciona mucho al rival, Ozymen. No solamente por lo que hace él, sino porque además lo que hace él con toda esta capacidad física que decíamos, le abre el camino a los carriles de los volantes. Aquellos que vienen desde atrás y que encuentran a Ozymen empujando a los centrales hacia el fondo. Y eso obviamente le da una buena ocasión a los volantes. Anguiza está en un gran nivel, Cielinski siempre juega bien y son volantes que tienen llegada y que tienen pase entre líneas. Y además eso hay que sumarle, yo creo que Politano está por encima de Lozano hoy para Spalletti. Y creo que para un partido grande como es un partido de Champions, Politano tiene un entendimiento del juego, un entendimiento de en qué momento regresar, cuánto pelear una pelota, dónde pelearla. Ese tipo de cosas que lo hace muy funcional a un equipo italiano que no puede perder esas características por más que sea muy ofensivo. Sí enfrenta a un antrack de Frankfurt que ha mostrado ser copero, viene de ganar el año pasado la Europa League y una cosa es el torneo local y otra cosa es el partido de vuelta. Viene de ganar al Col 2-0, había perdido 3-0 la fecha anterior. Sí tiene a buenos jugadores, Hasebe, Tuta, tiene buenos jugadores, pero yo creo que no le alcanza Camada en la mitad de la cancha con Lindstrom, pero que no le alcanza como para poder competir con esta versión del Napoli. El fútbol es fútbol, creo que va a jugar a defender el Eintracht y después tratar de generarle de contragolpe a un Napoli que si hay un error que puede cometer en ciertos momentos es abrirse al partido y dejar espacio. Pero cuando se abre así te mata también el Napoli. Dos partidazos mañana, les mando un saludo, después regreso por acá con más novedades.